He decidido hacer un video diferente para hablar con ustedes un ratito. Muchos de ustedes me siguen en otras redes sociales como Instagram, Facebook y me han hecho varias preguntas sobre el canto en general, pero también sobre mi carrera, sobre mi vida. Cosas que yo realmente nunca he compartido, pues soy una persona bastante privada. Pero nada, aquí en la naturaleza vamos a caminar un ratito. Así que si se quieren buscar un tececito o no sé, un cafecito y charlar conmigo un ratito, pues vamos a charlar. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cómo empezaste en el canto? ¿Cómo fue que yo empecé? Bueno, yo canto desde que hablo, básicamente. Mi papá es cantante, cantaba antes en muchos tríos y cosas así, en bodas y cumpleaños. Pero mi papá conoció al Señor cuando era joven. Siempre como nos llevaba a la iglesia con él, pues lo escuchábamos cantar y a mí siempre me interesó la música. Y así fue que empecé cantando, imitando. Imitando a mi papá, imitando a mi hermana también cantaba. Y así fue que empecé, básicamente desde los dos años de edad. Dice mi familia, porque yo no me acuerdo. Mi primer recuerdo del canto. Ah, estaba bien pequeña porque recuerdo que el púlpito era bien bajito y, bueno, bien alto para mí. Yo no llegaba porque estaba bien pequeña. Dios mío, pobre. Bueno, es mi primer video hablando, o sea, la primera vez que me grabo. O sea, yo ya hablaba desde antes. Recuerdo que estaba bien pequeña porque el púlpito era bastante alto, o sea, yo no llegaba. Y recuerdo que estaba cantando y había una mariposa en el piso. Yo solté el micrófono, lo puse en el piso y me fui a jugar con la mariposa. Así de natural para mí era cantar. Yo originalmente intenté audicionar para el conservatorio y no entré la primera vez. Me fui para la UPR un tiempo, la Universidad de Puerto Rico. Y después entonces decidí irme para el conservatorio de música. Donde allí formalmente comencé, por así decir, mis estudios en canto clásico. Y me formé allí por cuatro años, pero continuaba, ¿verdad? Cantando también en mi iglesia, haciendo otras cosas. No solamente cantaba canto lírico, también cantaba música popular, que fue lo que básicamente aprendí a cantar de siempre. En el conservatorio fue que empecé a estudiar canto lírico realmente por obligación. No porque me gustara necesariamente, pero me enamoré del género en el proceso de hacer mi bachillerato allí. Y de allí entonces decidí continuar mis estudios graduados. Y ahí pues básicamente la única opción eran los Estados Unidos. Y yo no hablaba nada de inglés y fue pues una travesía muy interesante que les voy a contar. Yo decidí entonces solicitar a varias universidades en los Estados Unidos. Y a pesar de que no hablaba inglés, y en muchas de las escuelas no entré porque no hablaba inglés, hubo una universidad que sí se tomó el chance de tenerme como estudiante, que fue la Universidad de Cincinnati. Y ahí entré en el programa de maestría. Yo en ese tiempo, pues como no hablaba inglés, pues sí tuve muchas dificultades, porque pues obviamente a nivel graduado, o sea, el idioma, pues muchos de los conceptos pues no los entendía. Casi pierdo mi beca porque no estaba pasando muchas de las clases. Pero eventualmente, es verdad, con la práctica, trabajando muy, muy, muy duro, logré pues sobrepasar todas esas cosas. Y finalmente pues terminé mi maestría. Y pues comencé la aventura de audicionar para distintas casas de ópera. Y pues realmente estaba bien metida en el mundo del canto clásico y de querer seguir mi carrera como cantante de ópera. Mi primer papelón fue cuando estaba de estudiante graduada. Recuerdo que estaba en mi último año del Conservatorio de Música y era un concierto de estudiantes. Estaba todo el mundo allí y yo iba a cerrar el concierto y de repente empiezo a cantar y se me salió un gallo horroroso. Recuerdo que la canción era el área de Julieta, que comienza con un agudo así como que... Es así bien, bien enorme. Y este... Oh my God, that was pretty loud. Y el gallo fue una cosa espantosa al punto de que yo paré al pianista y le dije, no, vamos a comenzar de nuevo. Y empecé de nuevo. Y los gallos, eso era que venían y iban, una cosa horrorosa de principio a fin. Y pues yo en ese momento pensé, me voy a quitar del canto. Yo no voy a seguir haciendo el ridículo. Mejor me voy a hacer American Idol. Me voy a hacer otra cosa. Pero esto no lo debo hacer más. Lo que me llevó a mí a tomar la decisión de hacer mi doctorado, de hecho, fue que yo admiraba muchísimo a mi maestra. Porque el lugar donde yo estaba vocalmente era un lugar bastante difícil. Y el que ella hubiera tomado como que el chance en mí, en darme esa oportunidad de déjame enseñarte lo que yo sé y que me haya ayudado no solamente técnicamente. Ella me ayudó mucho en la cuestión de mindset, o sea, de la mentalidad que yo tenía acerca de mi voz, la relación que tenía con mi voz. Y eso fue tan transformador, la experiencia que yo tuve, que yo dije, yo quiero hacer lo mismo. Y básicamente me obsesioné con todo lo que tenía que ver con técnicas vocal. Empecé a coger clases de pedagogía. Empecé a sentarme en sus clases, a grabar las clases. Yo tengo todas las clases de mi maestra grabadas. Así me obsesioné con ella. Y notaba ciertas cosas en ella que yo decía, wow, yo quisiera llegar a ese nivel. Y pues por eso fue que decidí hacer el doctorado, porque quería especializarme en el arte de enseñar, que es pedagogía, mi área de especialización. Bueno, yo vivo en Nashville, Tennessee. Si usted no sabe de Nashville, Tennessee, se lo está perdiendo, porque Nashville es la capital de la música del mundo mundial. Y aquí pues se habla con mucho tuan. Bueno, muchísima música en vivo, músicos brutales, cantantes brutales. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, bueno, Dolly Parton es de aquí, Lauren Daigle es de aquí, Taylor Swift, Miley Cyrus, Miley Cyrus, Carrie Underwood, la que ganó American Idol. O sea, aquí está Capitol Records, que muchos artistas cristianos han grabado con Capitol Records. Esta es la cuna de muchas de las músicas que probablemente escuchas en casa. Así que para mí es un honor y un privilegio el vivir en esta hermosa ciudad. Y si me vienen a visitar, pues obviamente tenemos que vernos. O podemos hacer un tour musical por la Broadway, que les va a fascinar la experiencia. Bueno, pero ustedes no me van a creer esto. Yo realmente música, no escucho tanta música, porque estoy tan saturada de música todos los días, que realmente no escucho mucha música. Pero sí uso la música como una manera para conectar con el Señor. Entonces, escucho más música cristiana que otra cosa, porque sí me parece que es importante que lo que depositamos en nuestra mente, en nuestro corazón, va a tener un impacto en nuestra vida. Ahora, cuando se trata de estudio, de verdad, de yo estudiar un cantante, pues ahí no hay, pues busco específicamente, se me va a caer la camarógrafa. Cuando se trata de estudiar, estudiar la técnica vocal de un cantante, pues ahí yo me enfoco más en el talento vocal de la persona, porque ese es el objetivo. Y ahí, pues sí escucho mucha variedad de cantantes, pero no es que yo me siente a escuchar a ese cantante por deleite, sino más bien por trabajo y para ayudarlos a ustedes. Cici Winans es una de mis cantantes favoritas por sus composiciones, pero también por su voz, o sea, su voz es una monstruosidad. A nivel vocal, Celine Dion, me encanta, me encanta su música. No la consumo la música, pero sí me encanta su voz y la admiro muchísimo como cantante. Shakira. No, no puedo. No, no, Shakira no. No, pero Shakira, no te sientas mal. No hay nada personal. Me encanta la música de Alejandro Sanz, me gusta mucho su voz, porque tiene mucha personalidad vocal. Me encanta Alejandro Sanz y porque sus letras son muy bonitas, muy románticas, muy lindas para escuchar con el esposo. Bueno, sin bandera, hello. Es que si, o sea, si ustedes son de mi época, nos enamoramos en el 2000, por ahí, pues cuidado que te caes. Si somos velamas, a ella no le gusta que yo diga viejito. Si somos más como que del 2000, de los NSYNC, Backstreet Boys en adelante, pues sin bandera tuvo una marca en una generación completa, ¿no? Cantantes cristianos, bueno, a mí me encanta Christine, Christine Di Clario, me gusta mucho su voz, su mensaje. Tori Kelly es cristiana, pero ella tiene algunos álbumes que son peculares y otros que son cristianos, pero me fascina su voz. Su música tampoco es como que me siento en el carro a escucharla, pero sí me gusta Lauren Daigle. Me gusta mucho su voz y su música. Cantar descalzo, bueno, es un riesgo. Es un riesgo para la salud. ¿Por qué? Presentaciones son en el Carreguiol, el Metropolitano. Mis próximas presentaciones, ¿dónde me pueden ver? Pues me pueden ver en Instagram, me pueden ver en YouTube. Mi próximo compromiso va a ser con Reno Chamber Orchestra en Nevada, en el estado de Nevada. Así que si ustedes quieren irme a ver, voy a estar cantando El Mesías de Händel y es en español, lo cual yo nunca he hecho antes y estoy muy emocionada de poder hacer. Así que si quieren irme a ver, pues ya saben que pueden ir allí, nos tomamos un cafecito o lo que sea. Squirrel, cante para mí. Sí, muchos de mis estudiantes son súper aplicados, pero tengo un grupo de estudiantes que a veces simplemente me pagan para hablar conmigo, para hablar, para charlar, para hablarme de sus vidas. Y yo sí pienso que parte por lo que esto sucede es porque se sienten seguros, en el espacio que yo trato de crear en mi estudio, de que no es solamente acerca de la voz. Y yo creo que eso es lo que hace que mi estudio sea diferente a otros estudios de canto, es que yo trabajo mucho la voz, pero también el mindset, la mentalidad del estudiante sobre sí mismo, sobre cómo manejar, ¿verdad? A lo mejor ciertas situaciones que ocurren en la vida de un cantante, porque nosotros somos, antes de cantantes, somos personas. Y pues si la persona no está bien, el canto no va a estar bien, ¿verdad? Este video ha sido algo raro para mí, no sé para ustedes, yo espero que no, pero sí me gustaría saber si les gustaría que hiciera otro video como este, hablando a lo mejor de algo que no he dicho de YouTube, o de mi vida, o no sé, lo que a ustedes se les ocurra, escriban en los comentarios. Gracias.